Muy bien, entonces ya tomamos lista, vamos a empezar la clase. Buenos días de nuevo a todos, buenos y helados días. Pusimos un fondo con sol para ver si nos da motivación, que vamos a hablar de eso, si nos motiva un poquito más con la situación climática. Entonces vamos a empezar, voy a poner mi lienzo, que es la presentación, pero ya saben ustedes que nos va a escribir sobre ella, por eso le llamo lienzo, voy a explicarla. Iniciamos formalmente la clase que estamos en la unidad 2 de inteligencia emocional, vamos a continuar con ella, pero vamos a hablar un poco más el día de hoy, donde, oh se me cayó la prima de la tableta, donde vamos a hablar de la inteligencia emocional, pero aplicaciones al trabajo directamente. Si ustedes recuerdan la semana pasada y además que estuvimos estudiando, no solamente al estar en clase, sino estuvieron ustedes leyendo y escuchando, hubo una parte del audio y también generaron un reporte de eso, sobre la inteligencia emocional. Entonces se supone que ya entendemos el concepto, ¿verdad? de qué significaba en sí la inteligencia emocional. Pero ahora vamos a platicar de sus aplicaciones en el área laboral. De entrada, yo creo que ustedes y todos nosotros aquí en este grupo, comprendemos que es esencial tener las habilidades de la inteligencia emocional. Creo que hasta ahí vamos muy bien para elaborar mayor productivamente, más eficientemente, ser mejores líderes, etcétera. Vamos viendo, vamos avanzando a observar por qué es importante entonces en la empresa y lo que las empresas buscan de manera general es que tengamos todos un dominio total de la inteligencia emocional. ¿Cómo vamos a lograr ese dominio total? Bueno, hay que comprender dentro de las habilidades que construyen, habilidades y características que pueden construir a la inteligencia emocional de una persona, cómo trabajar esto y realmente llegar a ese famoso dominio total. Si recuerdan ustedes, nos evaluamos en la clase anterior y pues andábamos, no podemos decir que a nadie andaba mal, en realidad todos estamos bien, sin embargo, ninguno de nosotros tenemos el dominio total de la inteligencia emocional. Entonces, para allá va esta instrucción del día de hoy, que ¿cómo le hacemos? ¿Por qué? Porque el entorno en el trabajo es dinámico y resulta global y cambiante. En estos tiempos así es, está moviéndose, hay necesidades nuevas y hay que adaptarse y la adaptación real nos las va a permitir la inteligencia emocional. Las empresas buscan realmente, lo que buscan al final de cuentas es profesionales que no solo estén preparados técnicamente para desarrollar sus tareas diarias, sino que al mismo tiempo sea empáticos, resolutivos, adaptables, etc. ¿Sí? En eso estamos claros. Resulta que necesitamos tener eso. No es, aquí no hay de dos, de que voy a hacer de esta forma o de otra. No. Necesitamos tener estas habilidades. Necesitamos tener y practicar la inteligencia emocional. Y esto no se logra, este, porque así nacemos. Recuerdan ustedes lo que nos decía Daniel Goldman. Partimos con cierta inteligencia emocional, pero conforme vamos llegando a adultos tenemos la razón, el raciocinio para desarrollarlo todavía mejor. Me voy a interrumpir la liga esta de la fuente, el que yo quiero cambiar, ahí está. Vamos. Entonces vamos a recordar un poco de las palabras como lo definía Daniel Goldman. Como nos decía, tenía algo del chat. ¿Puedo ver el chat? ¿Siempre no? Como nos decía el, Gaby dice que no escucha. ¿Los demás tienen problemas o si me escuchan los demás? Es bueno saber eso. Yo también no escucho distorsionada. Ajá, se escucha distorsionada. Déjenme pongo una. Continúo con la grabación. Bueno, estábamos compartiendo. Recordando de lo que decía de los, la división, digamos, de los cuatro partes que nos decía Daniel Goldman sobre conciencia de las propias emociones, manejo de las emociones, conciencia de las emociones de los demás y también manejo de las emociones de los demás. O sea, básicamente lo pudiéramos resumir de esta forma. O sea, entiendo, ¿no? Que viene la empatía, que es con lo del manejo de las emociones de los demás. Que viene el autocontrol con el manejo de las emociones propias. Y esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿no? Pero esto es un resumen. Recuerden ustedes, en resumen también Daniel Goldman decía, Si no controlas tus habilidades emocionales, si no eres capaz de controlar tus emociones estresantes, si no puedes tener empatía y relaciones efectivas, entonces no importa lo inteligente que tú seas, no vas a llegar muy lejos. Ya nos quedó claro, ¿cierto? Nos toca conocernos, entendernos, controlarnos, comprender a los demás. Por supuesto, intentar influir, controlar a los demás también. Es parte, sin que suene mal, ¿no? La parte del control de los demás. Pero es parte de la inteligencia emocional. Ya nos tiene que quedar claro que requerimos la inteligencia emocional. Con el puro coeficiente intelectual, no salimos adelante. ¿De acuerdo? Todos de acuerdo. Muy bien. Conciencia de las emociones propias, pues es la propia identificación nuestra, de cada uno de nosotros, comprendiendo nuestras emociones. Manejarlas es cuando podemos gestionar esas emociones de manera conveniente, o sea, con respecto a cada caso en el que nos vayamos enfrentando. Tener conciencia de las emociones de los demás es analizando a nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, las personas o personal alrededor de nosotros, su comportamiento y sus emociones, porque de ello depende, no solamente depende de mis emociones, sino de las de los otros. Y yo tengo que saber administrar, o sea, gestionar las emociones de los otros. Entonces hay que adquirir esa conciencia para cómo gestionar las emociones de los demás. Pues continuando, cada uno de los autores, algo que hacía referencia ahorita, de que si nacemos ya con ciertas emociones, por supuesto. Ven aquí todos los autores que hablan de la inteligencia emocional, pues mencionan estas situaciones. Entre, de hasta un año y menos del año, tienes necesidades básicas, como comer, como que quieres que te abracen, como que hay que dormir, y con qué emociones se expresan. Es un bebé, lo expresa sonriendo, llorando, porque es la forma que está comunicándose, pero expresa con todo y sus emociones. Se comunica con emociones, ¿se fijan? Pero avanza el siguiente año y conforme está comprendiendo el entorno, o sea, las relaciones con los demás, empieza a manejar y mover sus emociones, administrarlas de una mejor manera, ¿no? Digamos, sus emociones. Ahora, conforme va avanzando y sigue creciendo, entonces estamos hablando de que ya la persona está, ahora sí ya es un niño, entre dos y los siete años, donde tiene mayor confianza con su entorno. Y fíjense, malamente, cuando están gestionadas mal esas emociones, ustedes logran ver, me regreso tantito, en lo que ya aprendíamos y veíamos la clase anterior, platicábamos de cómo tienen que ver y cómo influyen los padres en el caso de los pequeñines. Y ustedes han visto en las últimas décadas, con esta situación de la gestión de las relaciones con los pequeñitos, si no se les da la educación que les ayudará a formar algunas de sus emociones, entonces lo que vemos es una expresión como de cero a un año, donde vemos donde los niños empiezan a gritar y ellos son los que mandan en casa y se hace lo que ellos digan porque dominan las emociones. Sí, malamente es a donde quería llegar. Malamente esto genera un desarrollo de aquellas emociones dominantes que de cierto modo ni son positivas o en beneficio del grupo, en este caso estoy hablando de un grupo familiar. Sin embargo, ahí se ve muy marcado un líder, que es ese pequeñito que ya sabe gestionar las emociones de los demás en base a, él ha perdido el miedo, pero genera un miedo alrededor a los demás. Entonces, ¿por qué? Era importante también conocer el paso esencial o la parte esencial que determina una figura frente a otra, o sea, en este caso la figura paterna con los pequeñines. En este caso, ¿cómo nos involucra a nosotros en la parte laboral? Bueno, ahorita llegamos a los adultos, pero entra dentro de la empatía, el conocer las emociones de los demás y el administrarlas con eso, eso conlleva, ¿sí? Fíjense, conforme sigue creciendo, comprende más sus sentimientos y si no lo sabe controlar, le genera otros sentimientos más y es donde empieza a aparecer, ¿no? Ya cuando empieza la adolescencia, hacia el adulto, donde empiezan a aparecer situaciones depresivas, algunas situaciones de reacciones incontrolables porque no sabe manejar o no existe ese autocontrol, pero lo primero, lo básico, es que no existe el autoconocimiento. Entonces, hay que llevar esto hacia la etapa adulta donde sí se desarrolle el autocontrol de las emociones o sentimientos, donde se conozca qué significa cada una de ellas y donde se pueda reflexionar y, por supuesto, ser empático con lo que tenemos alrededor. ¿Estamos en eso? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, la inteligencia emocional en el trabajo es muy importante porque, bueno, aquí tienen una pequeña lista, porque se dominan situaciones bajo presión. ¿Ustedes han escuchado hablar del estrés? ¿Han sentido estrés alguna vez? ¿Han sentido ese bajo presión? Muchas veces. Muy bien. ¿Han sentido eso? Pero ahora la pregunta siguiente es ¿y cómo lo han manejado? Sí. Y créanme que esto viene en las preguntas de, en la parte, como estamos hablando de la parte laboral, las empresas, si van a contactar a una persona dentro de las preguntas de una entrevista, vienen este tipo de preguntas. Ok. Si usted se ha enfrentado a una situación que pudiera generarle conflicto o que incluye algún conflicto o que puede estar bajo estrés, ¿cómo la resuelve? Entonces tú tienes que mencionar ese ejemplo que tú ya has vivido, pero lo importante dentro de esa entrevista es ¿cómo lo resolviste? ¿Cómo te desempeñaste en ello? Y es aquí donde necesitamos reflexionar más, autoconocernos más. ¿Sí? Están entendiendo el por qué. Lo estoy llevando hacia el área laboral. ¿Cómo lo han resuelto ustedes? Ya sea que estén entendiendo que lo resolvieron mal y les generó más emociones y este, y hasta los bloqueó en la forma de trabajo, pero compartan con los demás, por favor. Pues yo me espero un poquito. Ok. O sea, si estoy haciendo algo, me paro y dejo que pues de pensar en las cosas que estoy haciendo y luego ya vuelvo a empezar otra vez. Ok. Muy buena técnica. Esa es muy buena técnica. El de respirar y contar hasta 10 y volver a, o buscar una cosa con que distraerme para olvidar esa cosa y luego volver a empezar con la mente fresca. Muy bien hecho. Yo salgo al patio para así como despejarme y pensar en otra cosa y ya que me calmo un poco vuelvo a hacer lo que estaba haciendo. Yo me pongo a jugar un Parchis y luego ya le sigo. Está muy bien. Me enojo más y hago eso. Cada uno ya lo notaron, ¿no? O sea, lo que le funciona a Carmen no le funciona a Fernanda y viceversa. O sea, cada uno de nosotros al ser individuos estamos entonces reconocidos como cada uno diferente. en eso debemos estar de acuerdo. Ahora, hay muchas técnicas que sí es cierto que son similares y que nos pueden funcionar a la gran mayoría, pero insisto, no a todos porque unas técnicas funcionan para unos y otras para otros. Ahorita dice Fernanda, caminar, moverse, despejarse, moverse del área donde está sucediendo este estrés, donde se está generando esta presión, te puede ayudar. El moverte, menciona Gilberto, tomarte el descanso, contar, también ayuda a gestionar tus emociones internas y relajar tanto tu mente como los músculos que están llevando a que la tensión se empeore. también nos menciona Carmen. Ah, no, pues es que yo, ¿sabes qué? Juego y me despejo. También es muy buena práctica ¿por qué? Porque te saca del espacio en el que estabas, de aquel momento y del trabajo propio que estás haciendo que es lo que te está generando la tensión. Entonces, tú lo que haces es administrar no solo las emociones sino la parte del intelecto donde mueves todo el sentido, cambias toda la parte de la mente a que se vaya a pensar a otra cosa para que se relaje y es una forma muy buena práctica para obligar a que se relaje y que sea relativamente rápido. Claro que hay que controlar eso porque no vas a estar tomando dos horas de tu trabajo para relajarte. Ahora, ojo, dependerá de la situación. Habrá situaciones laborales que necesitarás despejarte esas dos horas. Depende de la situación. A lo que yo me refiero es que no te vas a poner a jugar dos horas y en el trabajo. Pero, sí, habrá ocasiones donde hay que salir incluso del área. Hay que irse a hacer otra cosa. Hay que irse a comer y a otro lugar porque porque necesitamos despejarnos. Pero eso, ¿qué decisión vas a tomar en el momento? Claro que, insisto, depende de cada persona, de cada individuo y dependerá de de la situación que se está enfrentando. ¿Sí? Muchas situaciones tendremos que resolverlas casi en el momento. Entonces, es muy importante. Es todo otro que sugerían desde el principio ustedes mismos que ya lo conocen. Es que me alejo un momento. Dice Jazmín, nos sugería. Es que alejo un momento y no significa que se aleja por horas. Pueden ser cinco minutos, diez minutos, pero eso permite el que relajes tu organismo y que relajes la situación y no generas ningún conflicto ni contigo mismo ni con el equipo de trabajo. Son varias técnicas que hay que ir uno desarrollando, buscando, comprendiendo qué me funciona y qué y qué no. ¿Sí? Obviamente esto es prueba y error. Ahorita mencionó Gilberto una técnica muy importante que verán muchachos, creo, creo que a ustedes ya no les tocaron los comerciales estos. Había unos comerciales en televisión y digo, creo que no les tocaron porque creo que pasaban cuando yo estaba pequeña y pues ya les llevo cierta diferencia de años a ustedes. Pero se hablaba de esto. Había un conflicto y decían cuenta hasta diez y ponía en el contador, ¿no? Diez, nueve, ocho, siete, seis. Y se relajaba la persona. Entonces, eran dirigidos sobre todo a gente joven o niño para que aprendieran a gestionar, digamos, emociones. Y así era, ¿no? Pasaban de repente algunos comerciales. me imagino, quiero recordar que tenían que ver con algún programa gubernamental, ¿no? De apoyo a las familias. Presentaban distintas situaciones y donde podía alguien reaccionar, no de la forma adecuada y ponían el contador. Cuenta hasta diez y como que se detenía y ahí estaba contando a la persona. Esa es una técnica muy buena, pero un chiste. No necesariamente le funciona a todos. Si nunca lo has probado, no sabes si te funciona, pruébalo. No pasa a que si te sirva y por qué no. Bueno, la inteligencia emocional en el trabajo, decíamos, es muy importante porque podemos, uno, primero, dominar situaciones bajo presión. Dos, se potencia el liderazgo, ¿sí? ¿Se acuerdan que es una de las habilidades más fuertes que necesitamos nosotros que necesitan ustedes como ingenieros que necesito yo todos para nuestro crecimiento profesional y personal, ¿sí? Se potencia el liderazgo a saber tomar decisiones con calma y yo quisiera agregar por la parte de calidad que tenemos nosotros, que decir las decisiones son hechos, o sea, que nos permitan analizar y esto nos lleva a aquel, aquella habilidad de análisis, ¿se acuerdan desde la primera clase que teníamos hablábamos de análisis, de síntesis, que son habilidades que nos permiten llegar a esto, a tomar decisiones y por supuesto vas a ser un buen líder, se resuelven conflictos con mayor eficacia, con cabeza fría por supuesto que se van a resolver mejor y va de nuevo basado en hechos, se tiene más empatía, se escucha y reflexiona mejor, se fijan que dentro de todos estos puntos que eran cinco nada más porque es un resumen, dentro de ellos están toda la gama de habilidades, actitudes, características que platicábamos desde la primera semana de clases, dentro de ello están todas y curiosamente, o sea, dentro de ello nosotros hablábamos como una habilidad como si estuviera separada, la describíamos inteligencia emocional, estuvo descrita en esa tabla de habilidades que presentamos aquí en clase, ahí estuvo, pero conforme vamos avanzando en la clase vemos, sí, inteligencia emocional es una habilidad pero es una habilidad que embona y que agrupa y si queremos decir a todas las demás habilidades, o sea, si llegamos a desarrollar bien la inteligencia emocional, habremos desarrollado bien todas las otras habilidades que tan importante resulta y por qué puede suceder esto, porque recuerden hablamos de inteligencia emocional y por supuesto tiene que ser con la conexión con nuestro cerebro y miren, voy más allá en toda la teoría que te habla de meditación, hay situaciones que hablan de meditación activa que no necesariamente es esa que te sientas y pones la mente en blanco la meditación activa tiene que ver con si buscar un espacio donde puedas relajar tu cuerpo pero es este no con mente en blanco sino es llegar tienes que encontrar tu centro pero tiene que ver con controlar tu organismo y esto tiene que ver mucho con la forma de respuesta a las situaciones a las que te vas enfrentando entonces por cierto no es recomendable hay técnicas diversas también para llegar a esto a ese tipo de técnicas pero ¿a qué vamos con esto? ¿qué es si de la mente al cuerpo? recuerden ustedes que las emociones son tan buenas como peligrosas las emociones nos pueden llevar a desencadenar también un número de enfermedades pero grandísimo tienen mucho que ver con el desarrollo de cómo nuestro organismo responde incluso hormonalmente y las hormonas hay ciertas hormonas que son tan esenciales para cómo va a desarrollar nuestro sistema inmune a las respuestas al medio que nos rodea y ojo aquí entra fuertísimo sobre todo ahora que tenemos este temática de pandemia inteligencia emocional es importantísima Diana Laura vas a participar adelante sí perdón maestra no adelante en el en la entrevista que vimos de Daniel también de la persona donde decía que se había hecho un estudio así en personas donde las personas que se mostraban más negativas más pesimistas tenían el doble de posibilidad de desarrollar enfermedades graves y decía pues que era un número muy grande el doble exactamente tienes toda la razón y es que está demostrado pues científicamente no por un psicólogo únicamente o sea es psicólogos médicos biólogos este bioquímicos es una serie de reacciones los nutriólogos tienen mucho que ver también con esto para la gestión de las emociones entonces sí lo que nos recuerda aquí de lo que decía Daniel Goldman es extremadamente cierto y les digo ahorita está muy demostrado en en estos tiempos que hemos sufrido una pandemia por este COVID-19 donde sí es cierto tenemos personas que han tenido comorbilidades y están falleciendo por ello pero ha habido también muchas personas que se supone que están sanas porque no tienen esas otras enfermedades diabetes hipertensión y entre otras pero que sufrieron un mal manejo de emociones porque se asustaron se entristecieron cuando supieron la noticia y todo y también terminan graves es que tan importantes son las emociones fíjense yo no sé si a ustedes les ha pasado yo voy a platicarles una experiencia de adolescencia de cuando está uno este experimentando y conociendo las emociones y este yo tuve un caso de adolescente eh y y me enfermé el estómago no por haber comido algo mal sino por el coraje y por la mala administración de las emociones y que que pasó vómito si entonces y fue generado fue autogenerado desde ese momento pues yo aprendí que es malísimo entonces este no crean que que yo respondí que generé un conflicto sino que yo no supe manejarlo en aquel entonces si y este y son respuestas que las da este tanto el el sistema digestivo junto con el hígado los riñones entonces si uno acumula las emociones y no las sabe gestionar no hombre imagínense afortunadamente en ese momento yo este fue conocimiento de que eso sucedió el porqué ya que estaba el organismo pues intoxicado debido a la mala respuesta de las emociones entonces si tratamiento y demás este pero listo o sea no paso de ahí afortunadamente Agustín adelante adelante platícanos Agustín de hecho ahorita que hablaba la Diana Laura de las enfermedades del estrés así es y como todos saben como todos saben yo tengo hipertensión tengo problemas con la presión sanguínea me dijeron mucho a mí que no me estresara que controlara mis situaciones de estrés y todo porque eso me preocupó provocaría más problemas en mi corazón en mi cuerpo y muchos me preguntan a mí cuando nos dejan muchas tareas muchos trabajos que los veo en los mensajes diciendo ay como nos dejan tareas ay como estoy estresado estresado les digo para que se estresan si de todo modo los tienen que hacer o sea sea ahora sea mañana de todo modo los tienen que hacer tienen que saber controlar que no pase aunque como lo digo aunque vaya a llegar la fecha de entrega aunque vaya a llegar a la fecha de entregar algún trabajo o cosas así tienen que saber controlar sus emociones que no los invada esos sentimientos ok está gilberto y diana si tienes toda la razón creo que van a aportar algo más también ellos y puedes regresar por supuesto agustín también vamos a ver este gilberto ah bueno agustín todavía dígame y aparte no ya se me fue el ruido ahorita te regresa la idea gilberto ya se me fue el ruido o sea viéndolo por el otro lado de la moneda no no todo es malo por ejemplo vamos por el lado de la motivación para las personas que si han visto lo que es la quimioterapia y los doctores siempre han dicho que la mejor medicina es la risa eso quiere decir que cuando cambia tus emociones te dan esperanza motivación y eso hace que el sistema inmunológico pues sea más agarre más fuerza no algo así para no estar débiles así es correcto se fortalezca el sistema inmunológico entonces estamos llegando a una conclusión excelente fíjense entre todos comentando lo que sucede nos lleva a tener salud el tener inteligencia emocional no solamente nos va a ayudar en el trabajo a crecer a desarrollarnos profesionalmente y personalmente también o sea a lograr ese plan de vida que ya hiciste ah no también nos va a ayudar a tener salud y por ende lo más lo padrísimo que nos lleva esto es a tener felicidad qué tal y que recuerden ustedes esto es una situación este ya me voy a salir un poquito y no la situación de la felicidad no significa que es que cuando tenga mucho dinero voy a ser feliz está demostradísimo que bueno cada quien podrá generar su propio concepto de felicidad pero la felicidad tiene más tiene sentido en que tiene que ver con momentos con cada momento con cada día con este minuto con el hoy y que sí fuiste feliz ayer pero tienes que ser feliz hoy entonces con lo que tú hagas y cómo te das cuenta de que eso es así a través de la inteligencia emocional entonces tú vas a tener aquí representando con este corazón a tus órganos en buen estado y por supuesto tu cerebro tu mente en buen estado y eso es importante para las empresas pues sí ya ya dejamos claro que sí es esencial vamos a ver entonces ¿qué hace un profesionista completo? de acuerdo a esto de la inteligencia emocional bueno lo que mencionamos ahorita tiene que tener autoconocimiento autocontrol tiene que ser asertivo tiene que ser empático debe saber gestionar las relaciones sociales y aunque no sean en ese ordene o sea por eso no tienen por número o sea porque tienen que estar todo tiene que automotivarse es parte de las relaciones es parte de la misma inteligencia emocional hay que saber automotivarse uno mismo sí qué bonito que nos digan nuestras personas alrededor de nosotros que así muy bien mira este vas muy bien tú sigue ese es el camino y eso es excelente y es parte del equipo de trabajo pero ahorita estamos hablando del yo sí entonces yo si voy a ser un buen líder tengo que saber automotivarme primero es parte del autoconocimiento también primero sé quién soy me controlo y me motivo sí ahorita vamos a ver más adelante pues vamos a describirlas cómo le hacemos cómo le hacemos damos ese crecimiento para lograr esta inteligencia emocional necesaria para el trabajo recuerden que aquí lo que dice completo el profesionista completo sí autoconocimiento cambiar el pensamiento para cambiar los sentimientos y por tanto los comportamientos esencial diferenciar entre los valores y las creencias racionales y las irracionales para poder descartarlas autoconocimiento autocontrol control controlarse uno mismo asertividad actuar basándose en los propios intereses y derechos sin negarlos de los demás que tiene mucho que ver por supuesto con la parte de la gestión de las relaciones sociales y la empatía saber ponerse en el lugar del otro la empatía ahorita vamos a hablar un poquito más de cada una de ellas trabajar las relaciones y las interacciones con los demás eso es entre personas y la automotivación es para mí mismo es auto es intrapersonal porque uno mismo también tiene que decirse cómo voy a lograr esos objetivos parte del ejercicio ese que trabajaban con el plan de vida de ustedes incluía esto ok ya me tenían que conocerse para eso hicieron el análisis foda pero ya que se conocían a ver cómo piensan controlar todo eso y cuándo lo van a hacer cómo lo van a medir y pues para medirlo hay que automotivarse para lograr esos objetivos entonces vamos viendo ok cómo lo hago para conocerme qué bonito miren la fotografía que les incluí me encontré esas naranjitas ahí qué lindos cómo nos conocemos un paso clave para distinguir los aspectos de tu vida personal con los de tu vida profesional además nos ayudará a gestionar los niveles de energía y concentración en el trabajo con el fin de obtener mayor y mejor productividad por ejemplo si hay crisis hay una crisis en el trabajo pues al contar con una mayor autoconciencia no caeramos en el pesimismo y sabremos qué camino tomar para salir a flotar ahorita lo mencionaba su compañero Agustín es que es mucho trabajo va a estar el trabajo siempre va a estar siempre va a existir no por eso es que vas a decir ah no no lo resuelvo porque de todas formas va a haber mucho no 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 ahí va a estar ahora qué vas a hacer es tomar tomar decisiones se acuerdan en los diapositivos anteriores lo mencionábamos debe llevar a tomar decisiones ahora a propósito lo puse en otro color un ser autoconsciente sabrá mejorar sus mayores aptitudes y asumirá sus carencias entendiendo cuáles elementos debe tomar de sí mismo y de su entorno para mejorar de forma constante y crecer en pro del desarrollo de él mismo y de todo lo que lo rodea chequen el chat ahí propone este Agustín Hakuna Matata recuerdan lo que significaba Hakuna Matata quien quiere participar adelante ser felices sin preocuparse sin preocuparse como hay que vivir como hay que vivir vivir así adelante a vivir así decía yo aquí aprendí ¿verdad? ahora estaba muy relajado pero funcionó ¿cierto? ¿qué más nos dicen? entonces tiene toda la razón ok vamos a conocernos hay que ser autoconsciente pero fíjense asumir sus carencias alguien quiere participar y nos puede decir qué significa asumir sus carencias para nosotros yo sola hablando ¿verdad? ¿cómo asumir las carencias? aceptar lo que nos hace falta o sea en lo que lo que hacemos mal es una carencia excelente no necesariamente lo que hacemos mal sino quizá lo que no alcanzamos a hacer o este y puede llevarnos a carencias desde desde nuestro propio físico me refiero a o sea no se vayan por el lado de que de que vamos a trabajar de modelos hay que saber que no vamos para modelos serían como nuestras debilidades exacto nuestras debilidades conocerlas y así pobres naranjitas pero sacarle jugo cambiar las oportunidades ¿verdad? o sea yo conozco mis debilidades ¿o qué? ahí va no pues es que pues yo no soy muy alta una debilidad física ni siquiera estoy hablando de 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 relacionada con la parte de la inteligencia pero es una debilidad entonces quiere decir que yo este no alcanzo ciertas cosas pero uso el ingenio entonces si tengo que hacer movimientos para entonces tengo que buscar cómo resolver son carencias entonces yo estoy haciendo esa analogía para este llegar al punto de que por ejemplo ah no pues ustedes puedan decir ah es que eh pues yo no soy experto en automatización ninguno de los dos ingenieros que tengo yo aquí de los dos tipos de ingeniería son expertos en automatización y son habilidades duras que un ingeniero se espera que tenga pero no que sea experto ¿sí? pero no porque no eres experto te vas a traumar y vas a decir oh es que ya no puedo resolver ese trabajo hay que conocer sus carencias y en ese tipo de habilidades duras si realmente las necesitas ¿qué tienes que hacer? ya te conoces ahora resuélvelas tienes esa debilidad ¿cómo la resuelves? toma cursos edúcate en esa parte ¿sí? no esperes a que te caiga del cielo ¿se puede? por supuesto que sí entonces es comprender ese autoconocimiento a uno mismo es comprender lo que uno tiene y lo que no tiene y lo que puedas resolver resuélvelo sale cuando algo no sale mal o nuestras expectativas en nuestros proyectos aspiraciones y planes no son cumplidas la frustración es una emoción normal y nuestro estado de ánimo es la primera víctima en este sentido oh si los habré visto cuando están con algún proyecto es que no me sale ay como los recuerdo yo cuando estaban ustedes haciendo sus corridas es que no me sale es que no tenemos completo el personal es que no sé qué y luego queríamos hacerlo así yo me acuerdo en una consulta con algunos de ustedes les digo bueno ¿y por qué no piden ayuda? no estaba limitado que fueran nada más alumnos de ese salón ¿se acuerdan que tuvieron apoyo de los muchachos que andan en estadía ahorita? por ahí andaban y se solucionó entonces pero porque no sabían en ese momento cómo reaccionaban se estresaron todos se conflictuaban pero es parte del crecimiento y ahorita este que ya pasó tiempo de esas experiencias yo les digo ¿verdad que ya pueden mirar hacia atrás y decir que qué bueno que pasó eso porque están están conociéndose ustedes mismos y están avanzando están evolucionando ¿sí? sí o no en los proyectos a veces los detienen Alejandra Gerardo algún proyecto que cruza como tres materias ahí en sistemas y les genera un estrés y de repente de las tres materias que era el proyecto reprueban una y se acabó el mundo se acabó por eso no se acabó entonces a ver nos frustra pero nos frustra porque no supimos gestionar las emociones en el momento ahora hay que gestionarlas en este momento hay que conocerlas y este conforme vayamos avanzando esto es parte de la experiencia muchachos que se va adquiriendo pero porque uno quiere porque esto porque primero hay que conocerse y de aquí es donde hay que partir a que uno quiera desarrollar mejor las emociones nuestro estado de a mínimo pues no no debería ser la víctima y como les decía y a veces hasta terminamos enfermos cuando somos capaces de analizar de forma fría y detallada ahí es donde iba el consejo que compartieron sus compañeros me retiro un momento pienso con cabeza fría cuento me despejo con alguna otra actividad que puede ser un juego todo eso me permite que lleve análisis con cabeza fría con mis emociones tranquilas nuestras acciones las condiciones de desarrollo y nuestros medios de ejecución desgranando cada elemento con delicadeza y sacando con exactitud los datos necesarios entonces seremos capaces de entender con suma facilidad los eventos concretos que generaron nuestro fracaso qué bueno que todos tengamos experiencias de fracaso es importante fracasar pero es mucho más importante evolucionar a partir de ese fracaso y me gusta esta palabra evolucionar ¿por qué? porque la evolución debe involucrar el aprendizaje así como las células a nivel celular la célula aprende a duplicarse a crecer a desarrollarse con el entorno que lleva y se adapta evoluciona entonces para que nosotros no nos quedemos en ese fracaso pues la primera parte era conocer bueno vamos avanzando nos quedan más creo que ya comprendimos esta parte de conocernos además aquí para llevar esto a la práctica es recomendable ahí va un consejo ¿sí? lleva una agenda un diario no es que me da flojera bueno es que si te va a dar flojera no quieres desarrollar a nadie le va a afectar digo de tu entorno a ti te va a afectar positivamente quieres un impacto que mejore tu conocimiento haz una agenda un diario anota ¿cómo te sentiste? ¿qué viste? ¿qué descubriste en ese día? ¿qué experiencias positivas tuviste? ¿qué experiencias negativas y cómo las resolviste? y ahí te vas a dar cuenta de quién realmente eres refleja en él cómo te sientes expresa te intenta comprenderte así podrás llevar un seguimiento de cómo te ha hecho sentir una determinada cosa y qué has hecho para sobreponerte Carmen nos ibas a comentar algo sí nosotros bueno los que estamos en en la especialidad pero de calidad especialidad así es llevamos a cabo una actividad donde son puntos claves ¿no? pero justamente eso que dijo usted hace una agenda lo viene dentro de lo que es vaciar la mente que incluye son son como hábitos que podemos poner en práctica nosotros pues día con día y así mejorar nuestra productividad y también nos ayuda a controlar nuestras emociones por ejemplo es vaciar nuestra mente que también incluye lo de agendar y anotar todos aquellos pensamientos que tenemos nuevas ideas y así no nos saturamos está también lo de evitar la multitarea o sea no comprometernos con con muchas actividades a la vez evitar distracciones diseñar las mañanas ponernos fechas límites para que no nos coma el tiempo planificar la semana y hacer descansos que ya te lo robotizaste ya te lo robotizaste pero logramos entender aquí de este que bueno excelente que también este que compaginemos con las otras clases y esto yo no sé si ustedes recuerdan pero en la tutoría de primero lo vimos todos ustedes pero a lo mejor ya no se acuerdan pero se hablaba mucho de planea tus actividades haz un horario de tus actividades y a regañadientes lo hacían pero el enfoque va para allá pues de que logremos gestionar todo lo que hacemos y eso va con el día a día y todo sentido de todas actividades y más que nada acá en el área de nosotros liderazgo y desarrollo profesional el sentido de nosotros va con tener la mente cuerpo sano ahorita lo decíamos y para lograr esto una recomendación es esta analizar el diario la diferencia de la agenda con el diario es bien sencilla el diario generalmente lo escribes al final del día la agenda te permite hacer planeación de actividades que vas a hacer vas a planearla incluyendo bien lo recalcó ahorita Carmen incluyendo descanso entonces esto te va a llevar a administrar saber administrar mejor incluso un proyecto trasladándolo hacia la parte profesional la realidad muchachos es que así se administran los proyectos uno tiene que planear por tiempos y lo ideal es el enfoque este de no estar trabajando en dos cosas al mismo tiempo y no quiere decir que no estemos trabajando en el periodo en un mes en dos o tres proyectos distintos a lo que estamos refiriéndonos es que te concentres y que así planees ok el lunes de 8 a 12 yo trabajo en este proyecto tomo descanso y trabajo en el otro proyecto me reúno con los del equipo de trabajo de ese otro proyecto etcétera o sea insisto esto tiene que ver con este el propio conocimiento que ya no solamente hablamos de personal de quien soy como soy a donde voy sino de este con mi entorno y mi desarrollo pues ahorita en este momento estamos hablando ok son estudiantes deberían de practicar eso ojalá insisto que cada quien toma la decisión somos individuos pero ojalá que tengan esa planeación un seguimiento en la parte de la propia universidad les ayuda con la planeación de su horario con respecto a las clases pero su vida no debería de girar únicamente a ese horario tienen que agregarle y tienen que desarrollar esa agenda y ojalá que pudieran ser las dos agenda y diario porque si ustedes logran poner sus notas del día de cómo cómo resultó ese día situaciones que comentaba hace un momento o sea qué situaciones positivas se enfrentaste qué situaciones negativas se enfrentaste cómo las resolviste qué maravillas incluso de la vida te encontraste en ese día y lo digo así aunque suene ay qué bonito lo está diciendo maravillas de la vida miren es tan sencillo como hoy me sentí bien hoy respiré tuve la oportunidad de salir al patio cosas que mencionaba ahorita Fernanda que damos por sentado damos por sentado que son únicas y que ya son mías espérate analiza analiza todo tu alrededor y hay cosas tan maravillosas como eso como hoy pude tener este contacto con mi mejor amigo que que no lo veía desde hace 10 años y nos hablamos por teléfono esa fue una experiencia maravillosa en tu vida el día de hoy y este aquí nos recomienda Ana María psicológicamente es muy recomendado hacer también ejercicios de respiración hay técnicas para hacer esos ejercicios de respiración entonces también digo ahí está investiguen más sobre sobre esto cada uno de ustedes y por qué no sí asistir con con un psicólogo o terapeuta también es importante van a decir ustedes no pero es que no estoy loca ustedes ya están a nivel profesional y ya saben que no tiene que ver un psicólogo con la locura para eso es el psiquiatra sale y aún si tuvieran que ver al psiquiatra ustedes no significa que están locos hay montones de síndromes diagnosticados que tienen que ser medicados y no significa que es locura ok nada más haciendo el paréntesis entonces adelante también parte de autoconocerse puede involucrar visitar a un terapeuta o a un psicólogo y ayuda muchísimo continuamos porque hay que ver las otras y qué padre la clase esta a mí me encanta y siempre hasta siento que es bastante relajación porque es aprendizaje que nos quiero decir siempre incluirme que nos lleva a avanzar personalmente a todos y me incluyo aunque yo sea el guía de la clase porque como se los dije desde el primer día yo sé asumo mi responsabilidad de que crezco todos los días que aprendo todos los días entonces por eso yo me incluyo y todo lo estoy diciendo mucho en el que aprendemos desarrollamos y hago los test con ustedes porque cuál es el sentido que lo saben ustedes nada más todos hay que hay que crecer aquí autocontrol fíjense se acuerdan Carmen es la que nos recordaba de este personaje lo que le llamó mucho la atención lo recuerdo de la clase anterior pero lo quise incluir el estudio este de los bombones ahí está y también incluí esta figurita de estas personitas aquí como estoy muy molesto ahora mismo mejor vuelvo en tres horas y chequen no en las reacciones falta autocontrol y este y el pequeñito el niño como lo está pensando pero se está controlando podemos hacerlo claro que sí la única premisa del autocontrol es la capacidad de controlar nuestras reacciones emocionales en todos los niveles pero no es tan fácil pues suena muy fácil en en palabras hay que asimilar su significado racional y asertivo interpretando los orígenes de dónde salen estas emociones y emitiendo la respuesta al estímulo el estímulo de manera correcta ok esto sí tiene que ser después del autoconocimiento ya nos conocemos ahora hay que controlarnos ¿cómo le hacemos? bueno insisto que es una situación individual tú como persona ¿qué situaciones tienes? ¿cuáles son esas fortalezas que tienen que ir a apoyar a las debilidades que tú tienes? ¿y dónde están las amenazas dentro de esa persona que tú eres para que las controles los quites los elimines? amenazas siempre existirán bueno dependerán de tu propio autoconocimiento y tu autocontrol hay que moverlos probablemente esta es la habilidad más complicada de adquirir y yo lo creo firmemente pues esto lo dice la teoría pero saben lo que dicen y personalmente experimentalmente lo sé tu desarrollo requiere de un inmenso esfuerzo propio día tras día se fijaron ahorita lo comentaba que a mí me gusta incluirme en cómo se los estoy explicando porque es un aprendizaje que yo pienso que esto pues no termina nunca mucho menos el autocontrol por más inteligencia emocional que tengas las situaciones a las que nos enfrentamos al día a día pues son diversas podemos sentirnos muy triste porque hemos perdido un ser muy querido que conocimos por años pero tenemos que controlar esas emociones para que no afecten a nuestra propia salud para que podamos avanzar para que podamos seguir ¿por qué? nuestro destino nuestro trabajo continúa y tenemos que movernos pero eso es autoconocimiento y autocontrol ten confianza en tus conocimientos habilidades y experiencia laboral para superar los obstáculos profesionales ser flexible y adaptable a los cambios cuando tengas un problema realiza una lista de maneras de superarlo y valora cuál será la más adecuada acuérdense de existe una de las herramientas de la calidad y del control de la calidad y pues ahí se los menciono también compañeros Gerardo y Alejandra aquellos famosos checklist pero el checklist se da con la lluvia de ideas primero tiene que haber salido más o menos ¿no? este para generar un checklist pero aquí va eso realiza una lista de formas o sea tú genera tu checklist personal para ese problema valóralo ponle ponle este dale una ponderación a cada una de esas maneras a ver si lo hago de esta forma me tomaría cinco días tengo que conseguir esto tengo que conseguir lo otro si lo hago de esta forma lo resuelvo hoy mismo pero no tengo el dinero para hacerlo etcétera dale la ponderación y resuélvalo la verdad es que y lo hemos escuchado mucho que suene a cliché ¿no? es hemos escuchado mucho que todo tiene solución excepto la muerte y no lo digo yo no salió de mí no fue una idea mía y por eso es que lo digo lo hemos escuchado mucho es que todo debe tener solución si incluso en el momento en que digas es que quebró mi empresa es que este pues quise ser empresario pero pero pues ya no puedo insisto que no se acabó el mundo por ahí no era el camino toma otro caminos hay ya sabemos otros caminos hay muchos acuérdense de la creatividad de la innovación por ahí no fue pues voy a probar otro camino y no pasa nada que decíamos ahorita Hakuna Matata aquí lo vamos a seguir con él Hakuna Matata ejercitar empatía vámonos con el siguiente ejercitar la empatía recuerden que nos decía en el punto decía empatía pero aquí estamos hablando bueno a ver en el área laboral cómo le hago ejercita la empatía y cómo se logra esto fíjense la imagen que les escogí para mostrarles aquí básicamente es ponerse en los zapatos del otro ponerse en el lugar del otro comprender al otro fíjense la mayoría de los problemas interpersonales son por falta de empatía que es muy fácil decir nosotros es que no quiere hacerlo es que no sabe hacerlo es que no quiso venir es que siempre llega tarde no necesariamente ese no llegó a la reunión porque no quiso digo no necesariamente hay que entender cuáles fueron las razones digo no necesariamente porque pudiera darse el caso que no quiso ir habla con tus compañeros y establece mejores relaciones laborales cómo hacer eso pues analiza y valora la implicación de los empleados en la empresa y sus opiniones practique el escuchar sin juzgar y piense cómo me sentiría yo en la situación de la otra persona haciendo esto encontraremos soluciones más efectivas y promoveremos un ambiente de colaboración ponerse en el lugar del otro para intentar comprender cómo se siente el otro esto mejorará pues nuestras relaciones en el entorno laboral o lo que bien se dice ponerse en los zapatos del otro una de las claves del crecimiento de emoción cuando somos capaces de comprender los sentidos del otro o sea lo que la otra persona está sintiendo lograremos ser más correctos en nuestras relaciones interpersonales y más efectivos en nuestras interacciones básicas ¿sí? y la empatía no solamente nos va a ayudar en la parte profesional por supuesto que en la parte personal ¿sí? ahí se los dejo a los que son celosos se los dejamos de tarea ¿no? comunicarte asertivamente ¿a qué se refiere esto? hay que buscar el tono adecuado y el lugar para expresar un problema hay que saber conocer los tiempos parte del propio control de uno mismo ¿sí? no solo se aplica a las emociones positivas sino que también están en juego aquellas negativas que sufrimos muy a menudo y ahí les va o sea aquel que tiene inteligencia emocional no es que no tenga emociones negativas pero hablamos del autocontrol ¿se acuerdan? y esto nos lleva a la comunicación y va con las relaciones interpersonales hay que hacerlo asertivamente si un compañero comete un error hay que enfocar el tipo de mensaje a la resolución del problema e intentar hablar abiertamente de las consecuencias que puede tener en el ámbito profesional esto conlleva habilidades que también tienen que ver con las inteligencias del coeficiente intelectual para ser asertivo no solamente hay que tener la parte emocional ¿sí? hay que buscar las mejores soluciones hay que buscar las mejores palabras y esto incluye ¿se acuerdan? cuando veíamos las habilidades hablábamos incluso del vocabulario hay que ser inteligente en la forma de encontrar esas palabras necesarias si estamos en un conflicto para resolver el conflicto si tenemos un proyecto para desarrollar el proyecto tuve que salir ¿por qué? para poder aceptar Carmen que andaba por ahí afuera si estamos en cualquiera de las situaciones recuerden ustedes que nuestra vida no somos únicos estamos acompañados de una serie de personas y no solamente personas sino todo el medio que nos rodea nuestro medio ambiente entonces eso incluirá la forma en que nos comuniquemos las consecuencias que tengamos entonces ustedes ven estas dos imágenes que yo les escogí para ponerlas asertivo no es agresivo ni es pasivo ¿sí? y además dentro de la otra imagen también me gustó mucho porque dentro de la comunicación del hablar de dialogar de escribir un mensaje lo que sea que incluya la comunicación que tiene que embonar y además tiene que llevarnos a desarrollar lo que sea que queramos comunicar debe influir en la otra persona o las otras personas positivamente pero incluimos no todos los mensajes provienen positivos pueden ser negativos pero la respuesta nuestra tiene que llevarnos de forma asertiva a modificarla a que se vuelva positiva y hablábamos ya hasta esta semana hemos dicho esto nos tiene que llevar a la felicidad y sí es parte de la inteligencia emocional queremos lograr esa emoción a través de nuestro desarrollo personal y profesional ¿sale? automotivación fíjense que bonito mensaje ¿puede leer alguien más por favor? de Jackman ¿quién dijo yo? el mensaje que está aquí arriba a la derecha no logra ver bien hágalo más grande no he cumplido adelante ¿quién vale? ok no he cumplido todos mis sueños por ser por ser el más inteligente el mejor preparado el más apuesto o el mejor en lo que hago quizás no sea ni siquiera uno de los mejores pero jamás he dejado de creer en mí y lo que soy capaz de lograr cuando lo doy todo excelente ¿no? este no es que nos esté diciendo una receta de cómo hacer las cosas pero a sí mismo ¿sí? ¿qué se dice a sí mismo? ¿sabes qué? sí a lo mejor no sé el mejor de lo que hago pero creo que lo puedo hacer y voy a hacerlo ¿no? automotivación la fe en uno mismo es un don esencial para el éxito hay que creer en nosotros mismos y yo creo que ya a estas alturas ustedes en la etapa en la que están en la universidad ya por salir si no han aprendido automotivarse no estuvieran aquí ¿sí? y pero esto tiene que ser un día a día recuerden esto siempre tiene que ser todos los días tienen que hacerlo decirse a sí mismos yo puedo yo lo hago yo muevo ojo cuidado con la emoción del ego que tiene que ver con algo que nos puede llevar por otro lado ¿no? esto es una cosa de automotivarse de alcanzar el éxito nosotros mismos pero cuidado con esa situación del ego eso no lo queremos aquí ¿no? la vida constantemente nos hará lidiar con situaciones difíciles que pondrán a prueba nuestras cualidades sin embargo con buena autoestima motivación personal y tenacidad cada escollo o sea cada embrollo cada problema cada piedra en el camino me sonó la canción del rey regreso para acá cada piedra podrá ser superada ¿cómo? autoestima motivación personal tenacidad tenemos que automotivarnos ya lo decía hace rato sí qué bueno que tengamos buenos compañeros en el trabajo y que tengan su inteligencia emocional bien y me digan ah sí tú puedes tú hazlo te está saliendo bien vamos bien pero uno se tiene que decir a sí mismo ¿sí? y parte lleva la autoestima no sé si se acuerdan ustedes de esta parte de la autoestima en algunas ocasiones lo tienen que haber escuchado en algún lugar ¿no? cuando dice cuando dice uno en el espejo ¿sí? y la pregunta es a ver ¿cuándo te has visto en el espejo y te dices a ti mismo te ves muy bien hoy vamos te quedó muy bien el peinado o te ríes bueno ay esos pelos pero tú muy bien han hecho ese ejercicio es parte es parte de la propia consideración de tener una buena autoestima una alta autoestima y motivarse a sí mismo si puedo ¿sí? ahí se los dejo ¿no? para que lo consideren véanse al espejo véanse al espejo no busques no busques en el espejo al modelo de ropa de una revista porque ahí confundirías tu autoestima en el espejo tienes que verte a ti mismo tienes que ver todas esas cualidades esas fortalezas que tú tienes y generar tu autoestima que crezca todos los días nos enfrentamos a retos personales que pueden afectar nuestro ánimo y motivación para trabajar llegar al trabajo con una buena predisposición es esencial para encarar el trabajo del día a día de tu mayor aliado si estás teniendo un día difícil date un capricho en el almuerzo me gustó la recomendación descansa 10 minutos dando un paseo haz ejercicios de relajación estira el cuerpo definitiva piensa constantemente que puedes conseguir lo que te propongo y mire yo lo hago hay ocasiones ojalá lo hiciera todos los días tomo de repente en la semana dos tres ocasiones más ahora que trabajamos sentados ustedes me veían en el aula los que me conocen de trabajo en aula saben que me gusta más trabajar parada porque puedo acercarme más a ustedes y me puedo mover y los puedo ver mejor ya cuando tenía muchas horas trabajando juntas pues llegaba y me sentaba un ratito y luego ya me paraba porque no entonces si por salud hay momentos sobre todo en este clima frío que yo siento que ya no oye necesito y me levanto y ya camino y hago lo que dice salgo al patio camino pero me permite refrescar autocontrolar mis emociones y esta parte de automotivarme lo más importante nos comparte este Jadnael de Iroh o Iroh no sé cómo se mencionará ¿no? este autor lo más importante es siempre creer en uno mismo pero una pequeña ayuda de los demás es una bendición correctísimo un aplauso para Iroh supongo ¿no? por lo de creer en uno mismo nos comparte Jadnael gracias Jadnael por su aportación entonces vamos a motivarnos entre todos y pues a nosotros mismos sale qué bonito ¿no? qué automotivismo gestión de las relaciones qué fuerte la fotografía que escogimos bueno el mejor líder será aquel que logre convencer a sus pares de que las vías que propone serán siempre las correctas ojo pero con todo lo que ya hemos hablado no se trata de obligar sino hay que convencer ¿sí? hay que influir en los demás expresar nuestros puntos de vista con seguridad y emitir una imagen segura y sólida serán bases de acero para nuestras habilidades sociales reaccionar de forma correcta y tomar las medidas necesarias ante las dificultades y los desatinos son cruciales en la formación de liderazgo y solo perfilándonos al crecimiento lograremos progresar en nuestros ambientes laborales y conseguir todas las metas soñadas desde nuestros inicios fíjense desde nuestros inicios por eso está la propuesta aquí en esta clase porque ustedes acuérdense que mucho de esto y esto es la aplicación en el área laboral entonces ustedes están por arrancar la parte de su vida profesional como ingenieros entonces desde sus inicios hay que reaccionar de la forma correcta por eso ahorita en el octavo semestre estamos trabajando estas habilidades y sobre todo las emociones porque si sabemos reaccionar y no sabemos reaccionar porque depende de a qué nos enfrentamos entonces por eso hay que trabajar nuestras emociones la inteligencia emocional en trabajo potencia un 45% nuestras posibilidades de éxito contra las personas que no tienen estas habilidades desarrolladas de forma amplia entonces ¿qué creen que esto significa? sí es que están pensando que para avanzar hay que tener inteligencia emocional creo que ya terminamos las diapositivas lo cual cierra nuestra clase creo que hemos tenido muy buena charla el día de hoy o sea no ha sido nada más de damos y monolo si hay algunos de ustedes que quiera aportar más esta clase de hoy fue sobre si la inteligencia emocional hablamos un poquito más de ello y sobre qué espera qué espera la industria qué espera los centros de trabajo las organizaciones de la inteligencia emocional de cualquiera de sus empleados y lo vemos desde el principio de tu carrera o sea desde que vas a empezar y como van a empezar con esta búsqueda de dónde van a ir ustedes a laborar bueno de inicio porque de inicio no van a emprender porque de inicio van ustedes a una estadía profesional entonces de inicio que vaya con la inteligencia emocional interesante ahí lo dejamos entonces hay alguna otra aportación de ustedes si no simplemente esperamos entonces dos cosas si alguien quiere repasar también el video y tenemos me van a esperar tantito yo les aviso pero queda ahorita en la tarde voy a pasar es un estilo de test quiero que hagan que es sobre su persona hablando de esto de la inteligencia emocional y que nos va a llevar tanto a seguirnos conociendo como a encaminarnos pues recuerden que vamos para las siguientes unidades donde vamos a hablar más fuerte de liderazgo listo muchas gracias chicos gusto de verlos de escucharlos y y de que participaran igualmente profe bye 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 bye